Jamás habría aspirado estar al lado de una mujer tan inteligente, tan fascinante. Pero he tomado las decisiones correctas y por eso, hoy estoy aquí. Sin embargo, hay muchos otros desafortunados que no lo hicieron de la manera correcta. Y hoy, son los famosos y míseros obreros que intentan organizarse en sindicatos. Vaya querido, es sorprendente la relevancia que le das a las cuestiones materiales y terrenales. Creo que no está siendo lo suficientemente receptivo. Probablemente, esto te ayude a comprender el universo de lo verdadero, de lo eterno. De desligarte un poco de tu cuerpo, que solo está siendo una barrera. Únicamente nos permite conocer a través de los sentidos. Nos limita a lo evidente, a los del día, cuando en ocasiones. Esta es la única que no nos permite ver la oscuridad. ¿Qué me ha servido? Tan solo un poco de ajenjo, querido. Anímate, pruébalo. En Suiza es casi un elixir. ¿Pero qué no acaso la ajenjo es famoso por crear alucinaciones? ¡Ay, vamos, Ernest! No te dejes llevar por cosas del pasado. Hoy en día es una bebida consumida por muchos. Y además, te ayudará a tomarla. Digamos que tiene propiedades relajantes. No por nada la llaman helada verde. ¡Helada verde! Más bien querrás decir el diablo verde. Basta con olerla para saber que una sola gota es suficiente para desmayar a cualquier abstemio. Así que, el cuerpo es una barrera, según tus dichosos eruditos. Sí. Y cualquier acto de moralidad. Esa es la excusa perfecta para convertir a las personas en seres adoctrinados, llenos de temor a descubrir su verdadero yo, qué potencia que pueden llegar a tener con pleno conocimiento. Si no nos despojamos de las cadenas terrenales, nunca podremos trascender como seres autónomos. ¿Seres autónomos, dices? ¿Y por qué no te agrada ser como el resto de las personas? Eres bella. Y además, has sido lo suficientemente inteligente como para conseguir un esposo que te quiera y te provea de todo lo que necesites y deseas. ¿Qué acaso no ha sido suficiente a la vida que te he dado hasta ahora? ¿Por qué no puedes ser feliz así? ¡Porque la felicidad no funciona como una máquina! Mira, querido, en esos monstruos mecánicos, cada engrado tiene que trabajar en perfecta sincronía con sus hermanos para lograr un propósito. En cambio, la felicidad no es absoluta. Aquí está sujeta a la autonomía de cada ente. Pero para que un ser sea autónomo, necesita el reconocimiento de algo o alguien más. Sin esto, el pago esencial para el reconocimiento propio nunca podrá ser tomado. Pero si logra concebirse a sí mismo, alcanzará el reconocimiento del prójimo y se volverá un ser con capacidad de exploración y existencia inmensurables. Ah, querida, no sé si ha sido el hada verde o la profundidad de tus reflexiones, pero comienzo a perder la claridad de mi pensamiento. ¿Qué quieres decir con autorreconocimiento? Que cuando alguien logra determinarse no por barreras ajenas, sino por sí mismo, las posibilidades del yo se vuelven infinitas. Si logra romper con las limitaciones, sobre todo aquellas de la naturaleza mental, que muchas veces son autoimpuestas, podrá conocer sus más profundos infiernos, o bien, sus más elevadas virtudes. Pero lo más importante de esto es que al concebirse a sí mismo, alcanzará el reconocimiento del prójimo, y con esto de la trascendencia, nada ni nadie podrá hacerle daño a su yo, siempre inmortal, inaccesible. El yo. Posibilidades infinitas, inmortal, e inaccesible. Así es, querida. Ahora es tiempo de que vayamos a nuestro lecho. Déjame arrullarte en un mar de reflexiones. Entrégate a mi regazo. Yo velaré tus pensamientos. ¿Qué gran virtud es poder llegar del trabajo que has hecho? Cada día. Con la tranquilidad de que no te quedas sin compañía. ¿Cómo está el día de hoy? Siéntate. A mi lado. Sabes, querido, ya te lo había dicho antes, pero creo que lo comprendo mejor ahora. Me pasiones. La luz es lo único que no nos permite ver la oscuridad. Así que, de nueva cuenta, se estaba leyendo, querida. ¿Por qué no sales a pasear por la ciudad de vez en cuando? Tal vez te querían bien entablar amistad con alguna de las señoritas de la alta sociedad. Ni las menciones. Esas mujeres son frivolidad en su máxima expresión. Además, toda la felicidad que yo necesito y necesitaré la encuentran mis pensamientos y mis reflexiones. La capacidad introspectiva que me han dado los libros me ha permitido adquirir pleno conocimiento de mí misma. ¿Qué quieres decir, querida? ¿Recuerdas que te había hablado sobre las múltiples posibilidades del yo? ¿Sobre los grandes demonios y las virtudes que habitan en cada ser? Aquella noche llegué sumamente agotado del trabajo. Recuerdo haberme sentado a conversar contigo, pero poco a poco se va perdiendo la claridad de esa memoria. Vagamente vienen a mi mente ciertas frases, como la infinidad del yo, inmortal e inaccesible, y su trascendencia. En cuanto al resto de lo sucedido pareciera como si aquella noche hubiera sido una danza rítmica de sombras. Todo es muy confuso. No importa tanto lo que sucedió durante esa velada. En cuanto a las reflexiones filosóficas que mantuvimos inicialmente, creo que he logrado comprender de qué se trataba. He logrado romper con las limitaciones. He logrado convertirme en un ser con capacidad de exploración y existencia inmesurables. ¡Estoy un paso más cerca de lograr el objetivo! Pero ahora, querido, acompáñame a dar un paseo por el jardín. De nuevo anochece y puedo escuchar claramente la ausencia de luz. Parece que era robarnos con su melódica vorosidad. ¡Gracias! 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 Greta, ¿dónde está mi esposa? La señora Morela se encuentra tomando una fiesta en su habitación. Estuvo paseando todo el día por el jardín y aprovechó para visitar la cripta familiar, por lo que se encuentra agotada. Siéntate un momento. Necesito platicar con alguien. Una gran sombra está creciendo dentro de mi interior y ha glipsado al hombre que solía ser. Antes del matrimonio yo era un hombre firme y asertivo y eso me permitió prosperar. Durante mi infancia la vida fue muy dura, ya que éramos miserables y habitábamos en la podredumbre. Pero logré escapar de lo que algunos afirmaron sería mi inevitable destino y eso me hizo muy feliz verme convertido en un hombre de negocios exitoso. Eso es admirable, señor. No es común encontrarse con un caso de superación semejante al suyo. Pero todavía faltaba algo. Algo que todo hombre de bien posee. Una esposa. Fue así, como de casualidad en un baile organizado por un estimado amigo conocí a Morela e inevitablemente quedé prendado de la profundidad de su mirada. Debo admitir que fue un sentimiento indescriptible y a causa de la intensidad del mismo lo confundí lo confundí con el amor. La señora...